La mayoría de las personas no pueden manejar la libertad. Siempre están intentando atarse a sí mismos, pero solo hablan palabrerías diciendo libertad todo el tiempo, porque la libertad requiere valentía. La libertad requiere una cierta locura. Pueden capturarme, pueden torturarme, pueden hacer muchas cosas, pero no pueden invadirme. Mira, todos los chicos deben aprender canciones como esta, de lo contrario, no pueden impresionar a las chicas. A pesar de estar rodeados de tanta gente, todavía nos falta ese sentimiento de pertenecerle a alguien, ser aceptado por alguien, ser amado por alguien. ¿Cómo debemos lidiar con ese descontento y soledad? En un nivel, muchas preguntas apuntan hacia ¿cómo puedo ser libre de esto y aquello? En otro nivel, estás preguntando ¿cómo puedo atarme a algo o alguien? También, debes decidir ¿cuál es el valor más alto en tu vida, libertad o esclavitud? Por favor, me gustaría escuchar esa palabra. ¡Uf! ¡Libertad! Pero, si eres libre, te sientes perdido. Si vas a las montañas y eres totalmente libre, es decir, nadie alrededor, nada alrededor, solo en el espacio vacío de las montañas, no te sientes libre, crees que estás perdido. Así que para manejar la libertad, se necesita una cierta claridad y fuerza. La mayoría de las personas no pueden manejar la libertad. Siempre están intentando atarse, atarse a sí mismos, pero solo hablan palabrerías diciendo libertad todo el tiempo. Si realmente los liberas, sufrirán inmensamente. Entonces, este es un... problema evolutivo, en el sentido que los seres humanos son así ahora mismo. Un pájaro enjaulado, si mantienes a un pájaro enjaulado durante un largo periodo de tiempo, y un día quitas la puerta de la jaula, aún así el pájaro no volará. Desde dentro protestará que no es libre, pero no volará. La condición humana es solo eso. Para todas las demás criaturas, la naturaleza ha trazado dos líneas, dentro de las cuales tienen que vivir y morir, y eso es lo que hacen. Pero solo para los seres humanos, solo hay una línea abajo, no hay una línea arriba. Y eso es lo que están sufriendo. Si sus vidas también estuvieran determinadas, como la vida de cualquier otra criatura, no estarían estresados, no estarían ansiosos, no les costaría trabajo manejar su propia inteligencia. Y eso es lo que estás buscando sin saberlo. Puedes buscarlo en forma de relaciones, puedes buscarlo en forma de profesión, puedes buscarlo en forma de nacionalidad, etnia, comunidad, Dios, cielo, infierno. Todo lo que estás intentando hacer es dibujar una línea artificial que no existe. Porque la libertad requiere valentía. La libertad requiere una cierta locura. Si estás muy cuerdo, no puedes ser libre, porque irás entre las dos líneas de la lógica. Para ser libre, se necesita mucha fuerza. Que, si tú, primero que nada, lo que debe suceder si quieres ser libre es, ustedes entienden que toda experiencia humana tiene una base química. ¿Hola? Lo que llamas alegría es un tipo de química. La miseria es otro tipo de química. El estrés es un tipo de química. La ansiedad, otro tipo de química. La agonía, otro tipo de química. El éxtasis, otro tipo de química. Al menos el éxtasis, ¿sabes que es otro tipo de química? He escuchado. Entonces, tu experiencia de la vida tiene una base química. Esta es la forma más superficial de verlo. Hay otras dimensiones, pero, para tu entendimiento. O en otras palabras, lo que llamas como yo mismo en este momento, ¿eres una sopa química? La pregunta es, ¿eres una sopa maravillosa o una pésima sopa? ¿Sí o no? Ahora mismo, si tienes una química de dicha, si cierras los ojos es fantástico, si abres los ojos es fantástico, si alguien está aquí es fantástico, nadie está aquí es muy fantástico, ¿sí o no? Pero tienes una pésima química. Si los miras, si te sonríen, es agradable, no fantástico. Si te miran así de repente, es un problema. Si estas personas están sucediendo de la manera que tú quieres, tu química está razonablemente equilibrada, si hacen algo que no te gusta, ¡boom! Se va a otro lado. Entonces, esencialmente, no has mirado a este mecanismo. ¿Cuál es la base de esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo hacer que funcione a su nivel más alto? Ahora mismo, digamos que estás realmente extasiado, como yo. ¿Te importa quién está cerca y quién no está cerca? Si están cerca, es fantástico. Si han ido, fantástico. Porque, tu experiencia de la vida ya no está determinada por lo que tienes o lo que no tienes, ya sean personas o cosas o comida o esto o aquello, no está determinada por eso. Una vez, que tu forma de ser no está determinada por nada fuera de ti, entonces, no existe tal cosa como la soledad, pero, disfrutarás tu soledad porque te guste o no te guste. A esta tempranedad, es un poco difícil de entender esto, ya sea que te guste o no te guste, dentro de este cuerpo siempre estás solo. ¿No es así? Ya sea que interactúas o tienes relaciones sexuales o lo que sea, lo que sea, lo que sea. Aún así, estás solo en este cuerpo. ¿Sí o no? ¿Hola? Sí. Si no aprendes cómo manejar esta soledad, no has aprendido nada sobre la vida. Esto es lo más hermoso. Lo más hermoso de la vida es que nadie puede llegar aquí, es solo mi espacio. ¿Sí o no? ¿No es esto lo más hermoso? Nadie puede invadirme, pueden capturarme, pueden torturarme, pueden hacer muchas cosas, pero no pueden invadirme, porque tengo un espacio que es solo mío. ¿No es este el aspecto más maravilloso de tu vida? No sufras eso, eso es lo más hermoso. Oh, pero quieres suspirar de manera romántica y disfrutar esa... ¿Cuál? ¿Cuáles son esas canciones, esas canciones populares? Suspirando por alguien. Sin ti no puedo existir. La mayoría de las canciones son así ahora. Canta una canción, ¿no? Antiguas, antiguas. Terrible cantando. ¿Ah? Solo dime las palabras, yo cantaré. Yo pienso... Dilo en el micrófono. ¿Tú me lo dices a mí? De acuerdo, de acuerdo, entiendo. Triram es cantante. Triram. Esa canción que está diciendo... Mira, todos los chicos deben aprender canciones como esta, de lo contrario, no pueden impresionar a las chicas. Pero, las chicas deben entender que el hombre tiene una necesidad y él está haciendo esto. No es realmente cierto, pero disfrutemos el juego ahora mismo, porque lo que hacemos es solo un cierto... es un cierto juego. la vida lo es, porque llega a su fin. Pero lo importante es cómo estás en tu interior. Si estás aquí de tal manera que solo estás impulsado por tus necesidades, vivirás una vida muy pobre. Pero, si puedes sentarte aquí sin ninguna necesidad, pero harás lo que sea que se necesite, entonces vivirás una vida magnífica. Es mi deseo y mi bendición que cada uno de ustedes tenga una vida fantástica, haz que suceda para ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!